Enhorabuena, estamos en nuestro primer programa, en nuestro primer episodio de la serie En Redes JA. Estamos contentos de estar aquí, en este lugar. Este es un programa muy especial donde vamos a dar respuestas sinceras a temas de fe, a temas emocionales, a temas espirituales. Y no solamente queremos hablarle a los jóvenes, queremos también hablarle a los adultos para que juntos crezcamos en el día de hoy en este programa. Así que bienvenidos sean todos a este programa En Redes, les habla el pastor David Sebastián, y este programa se llama En Redes por tres cosas. Queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios, queremos recordar lo que Dios ha hecho, y queremos desafiarte a ti y desafiarnos a nosotros a vivir a la altura de lo que Dios espera. Hoy estoy rodeado de mis jefes, yo soy el ayudante de ellos, así que vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Ya me presenté, yo soy, mi nombre es David Sebastián, director de Jóvenes de Puerto Rico, y vamos a presentar directamente desde las tierras cálidas del sur a uno de mis colaboradores, a quien yo le sirvo también. Así que él diga su nombre. ¿De dónde? Díganos su nombre. Saludos, Pastor Sebastián, mi nombre es el Pastor Joel Ríos, director de Jóvenes de la Asociación Adventista del Sur, y estamos contentos de estar aquí en esta noche en nuestro programa En Redes, para conectarnos y enredarnos con la palabra de Dios y con los jóvenes, y hacer algo bien chévere, bien nítido, y es un privilegio poder compartir con mis compañeros que tanto amo y que hoy nos vamos a disfrutar, al igual que todos los episodios de En Redes, de aquí en adelante, nos vamos a disfrutar porque vamos a hablar de lo que nos apasiona y le vamos a hablar a los que son nuestra pasión, que son nuestros jóvenes y todos los jóvenes que se conecten con nosotros y esperamos poder enredarlos con Jesús. Seguimos con el este de Puerto Rico y tenemos a Él va a hablar ya mismo más alto. Saludos, le habla Ángel Rodríguez, estamos aquí para servirles y conversar un ratito sobre algo que nos apasiona y es la escritura y cómo el gozo de la palabra de Dios puede transformar y cambiar tu vida. Así que no te vayas, es un gozo para mí compartir con mis compañeros en este espacio y que tú también te unas e invites a alguien para que podamos gozar juntos. Y continuamos ahora por el oeste de Puerto Rico y tenemos a Sí, buenas noches, buenas noches. Dios les bendiga. Le habla el pastor Rubén Rodríguez, director de jóvenes del oeste de Puerto Rico. Su amigo y su hermano siempre, siempre para bendecirles y servirles. Quiero darle un abrazo a mis amigos y a mis hermanos que estamos conectados en esta hora, mis compañeros, al pastor David Sebastián, al pastor Joel Ríos, al pastor Ángel Rodríguez. Y voy a dejar el otro porque se va a presentar ya mismito. Un abrazo para todos. Bienvenidos en redes, que nos enredemos como dijo el pastor Joel Río, con Cristo Jesús. Y seguimos con el norte y ahí tenemos a... Dios les bendiga. Bendiciones del cielo. Aquí el pastor Kermit Torres, director de jóvenes de la Asociación Adventista del Norte. Quiero decirles, queridos jóvenes y aquellos que nos están escuchando, esto es un programa distinto y diferente. Estamos en vivo, no es un programa enlatado, no estamos grabados, estamos transmitiendo porque queremos transmitir la alegría y el gozo de la salvación a través de las escrituras. Y ya verán, van a ver que esta dinámica va a ser muy buena. Así que mantente conectado y comparte todo esto que se va a estar llevando a cabo aquí. Bendiciones del cielo. Y con nosotros nos acompaña una joven del este de Puerto Rico que el día de hoy, que hoy ella es Carla Loyola, así que ella tiene una parte muy importante, así que la dejamos con el momento de la oración. Bien, les invito a que estemos, verdad, en reverencia para orar. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos santificados, a tu nombre, Señor. Gracias porque existen las redes, Señor. Porque a pesar de las circunstancias, nos podemos conectar para poder abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Te queremos pedir que sea de bendición lo que vayamos a hablar y responder las preguntas que tenemos aquí, Señor, y que podamos salir conectados contigo, Señor. Por amor a Jesús, Amén. Entonces, ahora sí vamos en jóvenes en redes. Así que ahora tenemos una llamada ya de un joven que nos está, que ha entrado, así que vamos a escucharle. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches. Dios te bendiga. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, bendiciones. Hablan con Gabriel López del sur. Ok, ok, del sur de Puerto Rico. Ese es de los de Joel. Ese es de los míos, ese es bueno, ese es bueno. Lo conoce, ¿verdad? Lo conoce Joel. Sí, espero que sí, que lo conozca. Pero, ¿de qué iglesia eres? De la iglesia bendita de Buenadía. Ok, la iglesia bendita de Buenadía, ok. Tú cantas, ¿verdad? No. Ah, ok, ah, pues. Hay muchos talentos, ese no es uno. Aleluya. Queremos hacerte la pregunta rapidito, ¿verdad? Gabriel, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios cuando nos habla, cuando Él me habla? ¿Cómo tú la puedes identificar o en tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Bueno, pues, por lo menos en mi experiencia personal, yo diría que para yo poder identificar la voz de Dios, es que la voz de Dios cuando me habla, por lo menos a mí, me confronta. Usualmente, como que, ah, pues mira, estaba haciendo esto mal o debería de estar haciendo esta otra cosa. Eso me lleva a cambiar. Cuando Dios me habla, pues, me cambia la forma de ver el mundo, de ayudar a las personas y realmente, pues, lo identifico de manera más fácil porque va de acuerdo a la palabra que Dios nos derró. ¿Tú crees que hay cosas, pregunto, ¿tú crees que hay cosas que pueden impedir que escuchemos la voz de Dios, que Dios no esté hablando y nosotros no lo estemos escuchando? Sí, muchísimas, hay muchísimas cosas. Yo siempre digo que tenemos que bajarle la voz al mundo para escuchar la voz de Dios porque muchas veces estamos distraídos, no le dedicamos el tiempo que se supone, estamos viendo cosas que no debemos de estar viendo, música que no debemos de estar escuchando y pues realmente eso va tapándonos el oído para la voz de Dios. Ok, ya veo, ya veo. Entonces, estamos conscientes, me gustó mucho esa respuesta que me acabas de mencionar y qué bueno que la dice un joven porque es lo que queremos que los jóvenes puedan de alguna manera ayudarnos a poder entender este tema que es tan importante, que es un gran desafío. Tengo una joven por aquí también, no sé si quiere comentar algo acerca, tenemos a Carla. Carla, ¿tú quieres comentar algo acerca de lo que ha dicho nuestro amigo Gabriel? Mira, me gustó como él lo dijo, yo estaba leyendo hace tiempo un artículo de Henry Vargas y él decía los 12 ruidos que impedían escuchar sobre la voz de Dios y exactamente él estaba hablando sobre ese silencio interior o ese ruido interior que nosotros tenemos, que mientras nosotros tengamos ese ruido en nuestro interior, que ese ruido puede ser ese orgullo, ese rencor, esa crítica que siempre tenemos con las personas, mientras nosotros tenemos eso ahí en alto volumen, pues obviamente nunca vamos a poder escuchar la voz de Dios. Sobre esas cosas hay que bajarlas, hacer silencio interior para poder escuchar la voz de Dios. Muy excelente respuesta, excelente respuesta. No sé si tenemos otro joven más, yo creo que el único que haya entrado, creo que había entrado ahorita uno. Saludos. Salieron, ¿hay otro más? Ok, adelante. Saludos. ¿De quién nos habla? Dulce López. Ah, Dulce López, tú eres del norte, ¿verdad? Bueno, tú eres internacional. Así es. Saludos a todos los pastores. Ok, ok, buena. Saludos, Dulce. Saludos, Dulce, yo te guardé. Oye, Dulce, ¿cómo podemos? Qué bueno, Dulce, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo, el tema general, cómo podemos identificar la voz de Dios cuando me habla? ¿Cómo yo puedo saber que no es el diablo que me está hablando? Yo entiendo que cuando Dios habla es algo decisivo que convence y tiene ese dulce, tiene esa forma tan apacible de hablar que es inconfundible a lo que me refiero y personalmente he experimentado en ocasiones donde he escuchado lo que yo reconozco como que es la voz de Dios y no se equivoca y posiblemente yo voy por una línea y esa voz me dice no, es por esta línea y cuando me voy por esa línea era la línea. Así que yo creo que la forma de reconocer o cómo yo podría reconocer la voz de Dios o cómo la reconozco es cuando es tan decisiva que me convence a lo que tengo que hacer o a lo que tengo que pensar y es definitivo. Ok, ok. Me gusta esa respuesta. Sabemos que el enemigo también puede hablar con mucha autoridad en nuestra vida y puede persuadir. ¿Cómo podríamos ver la diferencia según tú? Definitivamente a mi entender la diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo es que la voz de Dios es como nos habla en la palabra y como Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria todo lo que habla esta voz para con nosotros es para nuestro beneficio tanto espiritual como ante las personas que nos rodean la voz de Cristo hace que cuando yo la escuche yo pueda entender que lo que quiere para mí es beneficioso el enemigo obviamente puede hablar con muchísima convicción pero las palabras que me va a traer a mí son palabras que en este caso el Espíritu Santo me va a decir ese es el engaño esta es la línea que el enemigo te está tirando aparte de eso las palabras del enemigo siempre van a ser twister siempre van a ser para confundirse lo hizo con nuestra hermana Eva cuando le dijo en el principio no, si él dice esto pero realmente esto o otro cuando la palabra de Dios es asertiva es directa ok, muchas gracias vamos ahora a entrar de manera especial tenemos nuestros directores de jóvenes en estos momentos bueno, vamos a rápidamente tenemos un gran desafío porque mucha gente habla en el nombre de Dios mucha gente habla en el nombre de Dios y Dios dice no todo el que dice señor, señor entrará el terreno de los cielos y la gente dirá decimos muchas cosas ahora vamos a ir en redes pero con los líderes juveniles queremos escuchar cuál es su respuesta a esta pregunta porque tenemos el desafío de que hay muchas voces que hablan en el nombre de Dios tenemos el desafío que a veces oramos por una respuesta y alguien me dice Dios me dijo que te dijera esto y después otra persona te hizo otra cosa y son totalmente opuestos y también tenemos el problema que nosotros a veces sí queremos escuchar la voz de Dios pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad así que no solamente los directores de jóvenes también tenemos a Carla Loyola con nosotros así que vamos a ver cómo nosotros vamos a ir trabajando con el tiempo que nos queda este interesante tema que tiene que ver con más que cómo identificar tiene que ver con relación así que quién es el primero que quiere hablar con este asunto el que está muy ah Joel o Carla vamos a darle si las chicas van a hablar primero yo dejo a las chicas es que ahorita me quedé con las ganas de comentar con lo que yo te estaba diciendo sobre el hecho de reconocer la voz de Dios y no sé yo por lo menos es mi perspectiva y la forma en como yo lo visualizo la voz de Dios no es una voz que me está presionando ni que me está este diciendo como que hazlo ya hazlo ya o que me está presionando es algo que simplemente él lo tira y lo deja para que nosotros lo reflexionemos si yo siento que es algo que lo tengo como que me están presurando ahí yo tengo que pararme y detener realmente es la voz de Dios porque yo no creo que ese Dios esté presionando a uno para hacer las cosas o sea es una forma también de poder distinguir cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios oye pero hay algo importante no me gusta me gusta esa línea pero hay algo bien importante y es lo siguiente lo siguiente mira hay personas que piensan que solamente los que los que tienen una conexión íntima con Dios pueden escuchar la voz de Dios y y si eso eso tiene tiene cierta verdad pero no es una verdad completa o piensan que ah si yo no estoy en conexión con Dios yo no puedo escuchar la voz de Dios o Dios no me puede hablar a mí si yo estoy en pecado y hay que tener cuidado con esa línea porque la palabra de Dios es clara y hay y hay muchas muchas partes de la palabra donde Dios le habló a personas que no necesariamente estaban con él o estaban de su lado o sea hay que tener cuidado así que sí tengo que estar cerca de Dios para escuchar la voz de Dios pero aunque no esté cerca de Dios aunque no esté cerca de Dios yo puedo escuchar la voz de Dios Joel pregunto yo ¿quién de nosotros estuvo cerca de Dios antes de aceptar la salvación? ¿se entiende? ¿quién de nosotros? ¿quién puede decir ah yo fui yo era santo yo yo me merecía o yo estaba tan cerquita de Dios que escuché el llamado de Dios para aceptar su salvación ninguno de nosotros todos estábamos en pecados en delitos y pecados y en algún momento en la historia nuestra escuchamos ese llamado de Dios a entregar nuestra vida ahora mi pregunta que va en relación con lo que tú estás hablando Joel oye antes de que tire la pregunta te voy a decir algo espérate espérate en mi caso particular porque lo estás mencionando en mi caso particular Dios me llamó al ministerio en el momento más oscuro y más terrible de mi vida cuando más perdido yo estaba ahí fue cuando Dios me habló y cuando más claro yo escuché la voz de Dios y no quiero que se me malinterprete pero esa es mi experiencia Dios me sacó literalmente como dice Pablo de las tinieblas yo todavía te estoy hablando claro pero yo te estoy hablando claro todavía claro y ahora lo puedo entender ahora lo puedo entender mejor ahora lo puedo entender mejor ah bueno porque yo pensaba que te hablaba claro como estabas mal y ahora no te iba a hablar no 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 Dios me pero pero es que quiero acuérdate que le estamos hablando a la juventud y quizás hay jóvenes que nos están viendo que llevan tiempo que están apartados y piensan que Dios se ha alejado de ellos Dios nunca se aleja de nosotros nosotros nos alejamos de Dios y eso es bien importante porque Dios está haciendo un llamado y Dios llama a nuestros corazones y la voz de Dios nos habla en todo momento ahora si tenemos que tener cuidado porque no todas las voces son de Dios y eso es Dios que consiente no podemos no podemos confonder la gimnasia con la magnesia vamos ajá tenemos a Rubén y a y a y a y a Rodríguez dale Ángel primero dale Ángel primero dos cosas dos cosas dos cosas no nos vayamos en un viaje no nos vayamos en un viaje está bien y mira Carla ahorita mencionó algo muy interesante y Carla mencionó este artículo que presentaba doce diez cosas Carlas o quince cosas doce cosas doce cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios y para contestar la pregunta que le hizo mi querido y amado primo a Joel voy a presentarlo de este punto de vista hay hay ruido ambiental y yo alabó el nombre de Dios porque cuando Dios diseñó al ser humano lo hizo para que nuestro cerebro automáticamente pudiera ignorar algunos ruidos ahora mismo yo hay un aire acondicionado aquí en el cuarto y ahora yo me percato del ruido del aire en la medida que yo esté cerca relacionándome estrechamente con Dios yo voy a tener la capacidad espiritual de ignorar dije ignorar dije ignorar ignorar los ruidos espirituales que me impiden escuchar la voz de Dios a mí me gusta mucho pero dime un ruido pero dime algún ruido espiritual que me gustaría verdad yo no sé si voy a complicar esto con el ruido que voy a decir pero mis pasiones mis pasiones son un ruido espiritual ok ok porque porque una a veces yo no decido escuchar la voz de Dios pasiones carnales carnales pero dame break a veces yo yo decido no escuchar la voz de Dios porque el mensaje que recibo no me gusta eso es un ejemplo así que mientras más cerca estoy relacionalmente de Jesús más sensible soy a escuchar su voz mientras más lejos estoy va a haber más ruido espiritual pero Dios siempre va a seguir hablando ok mira dale Rubén dale Rubén como soy el más joven se están aprovechando ustedes oye oye para lo último no Carla es la más joven Carla es la más joven eso es verdad eso es verdad discúlpame mira quiero comentar quiero comentar la pregunta inicial es muy sincera es una pregunta muy sincera que tiene todo joven que nos está viendo ahora y todo adulto también todos nos hemos hecho esa pregunta un momento de la vida pero cuál es la intención de la pregunta cuál es esa intención de yo preguntar cómo yo reconozco la voz de Dios porque voy a unir los clavos con lo que está diciendo Lenny y Joel Joel decía que cualquiera puede escuchar la voz de Dios yo lo quiero decir de esta manera Dios puede hablarle a todo el que él quiera hablarle pero mi opinión y yo puedo fallar usted me dice si estoy bien o estoy mal y si Joel si te tiré el pez mala mía mira yo creo yo creo que Dios le puede hablar a todo el mundo pero cuál es mi intención escucharlo o no cuál es mi intención lo escucho o no lo escucho porque hay algo que se llama voluntad decisión y cuando Dios nos habla es porque quiere que su voluntad se manifiesta en nuestras vidas y podamos tomar decisiones correctas en la vida y cuando Dios me habla él puede hablarle a todo el mundo como dijo Joel hasta en lo más oscuro pero quién está dispuesto a escuchar su voz en la pregunta pero pero espérate porque es que estás tocando eso es otro panorama estamos hablando de la pregunta es cómo podemos identificar la voz de Dios esa es la pregunta podemos identificar la voz de Dios tú estás hablando de si yo quiero escuchar la voz de Dios pero espérate espérate porque es que tengo que hablar el ejemplo el ejemplo mayor te lo puedo dar yo esta es la Biblia Samuel Samuel estaba en el santuario y escuchaba la voz pero no sabía quién era quien le hablaba pensaba que era Eli iba donde Eli y le decía Eli dime dime qué es lo que tú quieres y Eli le decía pero tú estás loco yo no te estoy hablando y yo te puedo hablar y yo he contado este testimonio en otros lugares mi testimonio de llamados fue muy similar a ese porque yo estaba en mi hospedaje en calle viviendo mi vida haciendo mis cosas y allí yo escuchaba una voz una madrugada de sábado escuchaba la voz firme que me estaba llamando y fui donde mi rum y fui donde le toqué la puerta a este vecino para ver si era quien me estaba llamando y quien me estaba llamando por mi nombre y cuando todo el mundo me dijo que yo estaba loco o que yo me había fumado algo extraño la noche anterior ahí fue que yo caí en cuenta y me acordé lo que mi mamá me enseñó y me acordé de la historia de Samuel y me acordé de todas esas cosas y eso vino a mi mente y ahí entonces yo presté atención pero hay que hay que estar en conciencia de que la pregunta es cómo yo puedo escuchar la voz de Dios puedo complicar la cosa y yo puedo escuchar la voz de Dios en todo momento pero es más clara es más clara y yo concuerdo con ustedes es más clara cuando yo cada vez que estoy cuando más me acerco a Dios más fuerte lo escucho si mi mamá me llama hoy y me dice yo voy a botar la basura y yo estoy en el patio o en el parque la voy a escuchar lejos pero si yo estoy en mi casa yo la voy a escuchar cerca si tú estás en la casa de Dios vas a escuchar a Dios más cerca vamos yo tengo una pregunta que tengo una pregunta díganme por medio de que Dios nos habla y cómo Dios nos habla díganme cosas verdad porque cuáles son los elementos que Dios dice para hablarnos Kermit dale dale por ahí si te ibas a complicarlo pero lo complica y me contestas eso ok lo complico lo complico y contesto mira hablando de cómo podemos identificar la voz de Dios viene un pasaje a mi mente allá en Génesis capítulo 22 cuando Dios le dice Abraham Abraham escoge a tu hijo a tu único hijo a quien tú amas y sacrifícalo como él como él pudo que no es el diablo exacto sí como él pudo identificar que esa voz que le estaba diciendo a él coge a tu único hijo a quien tú amas y sacrifícalo como él pudo identificar esa voz que era realmente la de Dios ah pues mira fácil tranquilo desde el capítulo eso fue en el capítulo 22 de Génesis desde el capítulo 12 Dios le viene hablando a Abraham en otras palabras para poder identificar la voz de Dios hay que tener una relación cercana con él para tú saber ¿y cómo Dios le llama a Abraham? ¿cómo Dios le llama a Abraham? Dios dice algo de Abraham que Abraham es su qué? su amigo es su amigo tenemos que para poder hacer esa diferencia no estamos saliéndonos del tema Dios le habla a todo el mundo pero para poder hacer esa diferencia entre quién es el que me está hablando quién es el que me está hablando tenemos que ser amigos de Dios tenemos que compenetrarnos con su palabra porque ahora mismo estás hablando cómo Dios nos habla pues Dios nos habla de muchas maneras Dios nos habla a través de la naturaleza a través de la naturaleza a través de la palabra a través de personas predicadores Eli le habló a Samuel aquí están los líderes de la iglesia con los jóvenes combinados Eli le dijo a Samuel mira es Dios quien te está hablando la próxima vez le dice eme aquí señor tu siervo escucha está bien así que los jóvenes y los adultos podemos verdad estar en ese en ese acuerdo en esa conexión para poder ayudarlos para que puedan saber cómo identificar la voz de Dios Ángel cómo tú podrías ayudarnos en esto cómo podemos identificar la voz de Dios en el aspecto de la forma de que Dios nos habla Lenin quiero reforzar un texto con Kelmi con la conexión que Kelmi dijo Salmo 46 10 dice está quieto y conoce que yo soy Dios si queremos escuchar la voz de Dios tenemos que tener una relación con él tenemos que buscarle Dios le puede hablar a todo el mundo yo voy a dar el punto Dios le puede hablar a todo el mundo Dios le puede hablar a todo el mundo pero si tú quieres escuchar y estar claro de que es la voz de Dios tienes que buscarle a él Rubén una pregunta tengo un texto aquí que está sabroso aguántalo 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 chuel está inquieto mira Juan 7 17 me dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta haciendo un resumen sí es cierto Pastor Ríos yo soy fiel creyente que cuando uno está en las peores circunstancias es cuando Dios más te está hablando porque está tratando de rescatarte en tu última vamos a ponerlo así tu última oportunidad pero como dice el Pastor Rubén si yo no lo conozco pues no voy a poder reconocer cuál es la voz y aunque sí Samuel escuchó una voz él decidió escucharlo atentamente pero hoy en día escuchamos la voz de Dios pero como dice el Pastor Rodríguez lo ignoramos porque tenemos demasiadas cosas en nuestro interior que ignoramos y ponemos ese sello de esa voz de Dios es una combinación de todo diría yo realmente mira quiero mencionar algo yo quisiera voy con yo ya mismo y Lenny estás conmigo ¿verdad Lenny? si estoy aquí estoy teniendo serios problemas con el internet me conecté pero vamos para adelante pero yo quisiera porque hay personas que piensan que Dios habla de una sola manera y eso es otra cosa que bloquea cómo podemos reconocer la voz de Dios porque muchas personas piensan que Dios habla de una forma Dios habla de otra y yo quiero que ustedes puedan hablarme de cuáles son las maneras de que Dios habla pero Joel tiene algo que decir si Joel no habla explota así que dale tengo un texto aquí que está poderoso y para que usted lo pueda leer lo puede leer completo el capítulo 33 del libro de Job ok mira la conversación que está teniendo Job con su amigo con su amigo Geal dice versículo 12 dice pero déjame decirte estás equivocado pues Dios es más grande que los mortales oye eso ¿por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez aunque no la percibimos algunas veces en sueño otras veces en visiones nocturnas cuando caes en sopor profundo sueño profundo cuando dormimos en un lecho él nos habla al oído él nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacerlo malo y alejarnos de la soberbia para librarnos de caer en el sepulcro y cruzar el umbral de la muerte a veces nos castiga con un lecho de dolor con frecuentes dolencias en los huesos nuestro ser encuentra repugnante la comida el mejor marjal que nos parece aborrecible nuestra carne va perdiéndole a la nada hasta se nos pueden contar los huesos y por ahí sigue diciéndote de miles de formas que Dios habla y vamos a establecer y de aquí voy a partir y voy a dejar a los compañeros pero es que el texto lo dice Dios nos habla todo el tiempo y yo concuerdo con Rubén yo concuerdo con Rubén si estamos en sintonía con Dios por si acaso para que la gente no piense que estamos no estamos de acuerdo en la posición queremos que vean las dos posiciones porque son la manera que la gente piensa pero van muy de la mano van muy de la mano claro que sí claro que sí o sea si yo estoy en sintonía con Dios yo lo puedo escuchar más fuerte pero Dios no deja de hablarme aunque no me sintonice con él o sea es como la emisora de radio la emisora de radio sigue su programación y sigue hablándote si tú sintonizas pues lo escuchas o puedes escucharlo a lo lejos pero Dios quiere que tú le hables así que Dios te habla de muchas maneras las maneras más básicas bueno la Biblia la Biblia la primera la base Dios nos habla a través de la Biblia nos habla a través de la naturaleza nos puede hablar a través de un pastor un ministro una persona nos puede hablar mire de la música a mí me pasó y les puedo contar esto a mí me pasó sentado en una plaza en un problema un problema se me sentó un vagabundo al lado y me empezó a hablar y era Dios hablándome brother era Dios hablándome y yo decía pero ¿y qué es esto? y yo lo miraba y le tocaba y si era un ángel no lo sé quizás pudiera haber sido un ángel que Dios utilizó para hablarme pero yo yo te puedo hablar de que si Dios habla de mil y una formas y Job lo establece así muy bien Dios no habla de muchas maneras no habla por el fuego por el trueno por el relá y perdonen perdonen pero es que me apasiona este asunto estoy aquí me escuchan bien Lenny tengo una preocupación yo tengo una preocupación quiero lanzártela ah entonces yo como identifico porque me está diciendo Joel ahí voy ahí voy porque estamos por muchas maneras pero como yo lo identifico ahí voy ahí voy y quiero tomar y quiero tomar lo que he podido escuchar hasta ahora a pesar de que en algún momento estuve desconectado yo puedo reconocer porque aquí no es el problema si Dios habla o no la pregunta da por entendido que la gente y nuestros jóvenes y los adultos saben que Dios continúa hablando pero como yo quiero como yo sé que es Él como yo sé que es Él pues yo quiero ser un poquito técnico ténganme paciencia la escritura dice a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esto en versión Pastor Rodríguez a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esto párate párate evalúa párate porque la Biblia no se contradice número uno número dos si Dios dijo algo en Génesis Dios no lo cambió en Apocalipsis lo hacen porque Hebreos dice que Dios es el mismo ayer hoy y siempre la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta bueno dije esto allí pero las circunstancias eran diferentes déjame cambiarlo acá para beneficio no 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 Dios es congruente desde el principio hasta el final y otra cosa todo lo que Dios hace tiene un propósito salvífico Dios lo hace porque quiere salvarme mira yo creo que una y voy a y voy aquí me voy a meter tú sabes te voy a meter tanto que ya miren yo creo que una de las preguntas que es muy frecuente es tal vez alguien le pregunte al señor si esta muchacha es para mí si este muchacho es para mí entonces quiero llevarte de la mano esta es esta es mi percepción mi percepción basado en lo que yo he entendido de la escritura que tal si Dios te dice esta muchacha es para ti y a ti no te gusta de que depende no 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 pero eso puede pasar el amor viene suave también si pero pero acuérdate que verdad queremos saber cómo es si Dios te dice que ella es para ti de quién te depende pregunta número uno pregunta número dos la muchacha no tiene opinión en el asunto pregunta número tres entonces Dios está quebrantando tu libre albedrío de escoger con quién te vas a casar entonces joven querido yo te quiero llevar de las manos la voluntad de Dios es que te vaya bien que seas próspero y la Biblia es la guía pastor pero usted acaba de decir que Dios no me va a decir con quién yo me voy a casar no pero te puede decir las cualidades que debe tener la persona con quien te vas a casar te puede guiar a eso y yo puedo evaluar siguiendo la 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 guía si la persona tiene o no entonces Dios te va a decir qué cualidades debe tener la persona para que tú tomes una decisión en consulta con él y claro que sí Dios te va a revelar señor que voy a estudiar evalúa tus talentos evalúa tus talentos a la luz de la escritura Kermi después de tu parte vamos a a tu comentario vamos a contestar las preguntas que han hecho los jóvenes en el chat y entonces vayan preparándose para el síntesis lo que queremos dejarle a cada uno de ellos mira perdona pero no contesté la pregunta Rubén pero después me la contestan resumiendo no me resumas ahora no 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 está bien pero por lo menos recogiendo lo que hemos estado hablando para poder identificar la voz de Dios en primera instancia hay que estudiar su palabra hay otra Mateo 4 4 dice que no 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 solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios no hay otra usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios y quiere escuchar la voz de Dios tiene que estudiar su palabra joven así que no hay de otra vamos a pero no la puedes no la puedes estudiar por estudiarla porque leer la Biblia por leerla es leer como cualquier otro libro tienes que leerla con la unción del Espíritu Santo papá y eso hay que pedirle en oración para añadirte algo rapidito Steve Lawson dijo quieres escuchar la voz de Dios de manera audible lee la Biblia en voz alta papi ok eso está muy bien miren muchachos hay una hay una algo que estoy esperando es la palabra tiempo es importante para nosotros poder identificar que Dios me está hablando tengo que pasar tiempo con él porque la medida que yo paso tiempo con Dios entonces yo aprendo a escuchar la voz no podemos olvidar las palabras de Jesús que dice mis ovejas escuchan mi voz pero porque conocen al pastor y porque conocen al pastor tiene que haber una relación tenemos unas preguntas para acá vamos a ver en el carácter que le pueda contestar la pregunta que factores consideras esencial en el diario vivir de un joven para seguir escuchando la voz de Dios que factores consideras esencial en el diario vivir de un joven para seguir escuchando la voz de Dios vamos a escuchar a Kermit y después vamos allá con Joel ya dijimos una estudiar la palabra de Dios Joel también había mencionado otra que para estudiar la palabra de Dios no se puede estudiar así como decían en mi barrio como el papagayo verdad hay que ir en oración buscando presencia del Señor por lo tanto por lo menos esos dos factores después viene la testificación pero por lo menos oración y estudio profundo de la palabra Joel oye me gustó porque José Gabriel que fue uno de los jóvenes que llamo ahorita que el joven del sur mencionó algo que me boom me voló la cabeza él dijo y lo estoy citando porque lo escribí tienes que bajar el volumen al mundo para poder escuchar la voz de Dios o sea si tú quieres escuchar la voz de Dios tú tienes que bajarle a la música de Bad Bunny tienes que bajarle a las series de Netflix tienes que bajarle un poquito a las redes sociales y dedicarle un poco más de tiempo a la vida espiritual al orar a leer la Biblia a meditar mire a mí yo creo que de los momentos más lindos donde Dios me ha hablado ha sido en contacto con la naturaleza me encanta ir al río me encanta sentarme en una piedra escuchar el agua romper en las piedras y eso es algo que a mí me llena me satisface y puede ser que haya jóvenes que le gusta ir a la playa haya jóvenes que le gusta ir al monte escuchar los coquí o sea es bueno y Jesús se apartaba escúchame bien Jesús se apartaba y cuando y los momentos más poderosos de la vida de Jesús era porque Jesús se apartaba al monte a orar a conectarse con Dios y cuando bajaba lo que salía era poder de lo alto o sea tanto así que Jesús hablaba y los milagros ocurrían la gente tocaba el manto y sanaba así que si nosotros queremos como jóvenes tener el poder de lo alto y poder escuchar la voz de Dios y como dijo Rubén de manera audible estudia la palabra apartarse buscar a Dios en oración y crear una una conexión como dice en nuestro programa enredarnos con Jesús mira aquí tengo una pregunta pero yo la voy a contestar bien rápido si alguien quiere comentar porque no exactamente el tema pero es importante yo solamente quería añadir a lo que ellos dijeron David ah perdóname estar dispuesto estar dispuesto a someterme como dice Santiago a la voluntad de Dios gracias muchas veces muchas veces Dios nos va a hablar y lo que Dios nos va a decir tal vez no vaya de acuerdo a nuestro plan tal vez no vaya de acuerdo a mi deseo y yo cuando reconozca la voz de Dios yo tengo que estar dispuesto a hacer el cambio muy bien dispuesto y quiero añadir rápido disponible también perdóname disponible ok estamos tan envueltos en las cosas de esta vida que nos sacamos ese tiempo tenemos que estar dispuestos y disponibles para escuchar a Dios estar dispuesto a tener la voluntad abierta para que Dios pueda obrar en nosotros hay una pregunta aquí que si alguien quiere comentar es interesante pero tiene que ver con lo que realmente una de nuestras finalidades es tanto educar al joven como educar al adulto como un joven puede ser líder en la iglesia cuando varias personas podrían pensar que le falta experiencia y que esto provocaría el fracaso saben una cosa si hay adultos que piensan que un joven no tiene experiencia para elegir la culpa es de ellos porque ellos debieron ser mentores de ese joven para que ese joven pudiera dirigir la iglesia en el momento por eso que el ministerio de Pásalo es el modelo de liderazgo de la iglesia si los jóvenes no están listos para ir a la iglesia la culpa es mía yo soy el adulto que no dediqué tiempo a ese joven a desarrollarse porque Moisés 40 años antes de entregarle el liderazgo a Josué le entregó las llaves a Josué pero cuando ya Moisés se iba ya no podía Josué estaba listo esa es la manera que yo contesto por eso es Pásalo es importante practicarlo no le doy mucho paso porque como este no es el tema directamente pero esa es la respuesta si los jóvenes no están listos la culpa la tienen los adultos que no han dedicado tiempo a los muchachos para que puedan ellos estar preparados por eso existe el ministerio juvenil la transmisión de la fe de una generación a una generación practicar el liderazgo de Moisés mira David hay un meme por ahí que está en las redes hay un meme por ahí que está en las redes que dice se tenía que decir y se dijo sí así que los jóvenes están listos porque los jóvenes lo que tenemos hoy lo levantaron los muchachos lo que tenemos hoy lo que levantaron los muchachos crecieron se olvidaron que fueron muchachos y después menosprecian a los que venían subiendo y este es un patrón que se repite en toda la historia y déjame decirte David y voy a hacer eco voy a hacer eco a tu palabra si los adultos no se ponen las pilas el ejército que Dios va a levantar en el tiempo del fin la Biblia dice que son jóvenes así que contra esa palabra nosotros no podemos hacer nada y ya nosotros que somos los líderes juveniles ya nosotros aunque yo todavía me siento joven yo soy el más jovencito de todos aquí somos somos ya dijimos que la más joven es Carla que está aquí con nosotros dije de los varones de los varones de los varones pero sabe mira la verdad la verdad es que nos hemos ido por la marginal nos fuimos por la marginal uniendo esos pensamientos uniendo esos pensamientos que el pastor David Sebastián nos comentó que tiene que ver con los adultos en cuanto como Dios me habla también la mentoría es importante porque lo vemos en el caso de Samuel y en otros casos en la Biblia que cuando querían estar seguros que estaban escuchando la voz de Dios buscaban un mentor que ha pasado la experiencia y ellos le han ayudado para entonces clarificar según la experiencia también que han tenido para entonces clarificar si es la voz de Dios que está hablando otra pregunta voy a si Carla iba a decir algo si no es que quería decir desde mi perspectiva como joven muchas veces ignoramos vemos la perspectiva de los adultos que nos ponen un freno y a lo mejor ese es el momento en el cuando más yo podía escuchar la voz de Dios o cuando el Señor me iba a hablar o que yo estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios pero porque ese adulto me puso a mí un freno o me esquineó entonces yo dije pues para qué ya no quiero entonces ya mi actitud cambia no estoy diciendo que sea bueno tampoco y que es justificable no estoy diciendo eso pero es un mensaje para el adulto que tampoco sea una piedra de tropiezo para quizás ese joven que desea escuchar la voz de Dios y que está buscando la manera de poderla escuchar y en vez de ser una piedra de tropiezo sé ese instrumento en el que el joven que no tiene las herramientas completas pueda escuchar la voz de Dios tiene esta pregunta ¿puedo yo interpretar mal la voz de Dios? ¿puedo yo interpretar mal? a esa iba esto es una pregunta la hace Enrique Omaña es un amigo bueno yo voy a utilizar un ejemplo les voy a dar el pie esforzado y ustedes y ustedes siguen yo puedo si hay mucho ruido y alguien me dice algo yo puedo malentender lo que esa persona me dice claro que sí hablamos de hablamos del ruido espiritual y el ruido espiritual pueden ser mis pasiones pueden ser mis planes pueden ser mis deseos puede ser mi forma de pensar pueden ser rasgos de carácter pues yo 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 entiendo que en la medida que yo tenga ruido espiritual claro que puedo malinterpretar el mensaje de Dios yo creo que hay que pararse en un espejo espiritual y mirar si coger uno mismo la libreta y decir ok estas son mis cosas estas son mis ruidos que tengo adentro reconocerlas primero que antes para entonces decir tengo que trabajar con esto porque si ahorita mencionamos Netflix mencionamos Bad Bunny y si estas cosas influyen pero hay muchas cosas que van más allá o sea que son cosas del pasado rencores entre amigos rencores entre familia esa decepción que uno a veces tiene o sea son otras cosas no siempre es la música no siempre son las vanidades o sea hay mucho más allá que nos pueden causar ese ruido si porque me gustó lo que ella mencionó porque al final queremos recoger un asunto más integral porque hay gente que va a la iglesia y nunca y no conoce a Jesús hay gente que ora y no conoce a Jesús hay gente que lee la Biblia y no conoce a Jesús hay gente que hace ahora misionera y no conoce a Jesús aún Dios dijo Dios ya te conocía ahora mis ojos te ven o sea lo que te quiero decir con esto es que la relación de Dios tiene que ser de una manera tan balanceada de que nosotros tengamos la certeza y la segura que Dios nos está guiando hay un comentario aquí que yo creo que sería bueno puntualizar es que Dios le habla a cada persona de acuerdo a su situación y eso es cierto si tú eres un rey que eres capitalista Dios te va a dar un sueño con un ídolo con muchos metales y Dios te está hablando pero como era Dios estaba todo confundido porque nunca habían hablado así y vino Daniel esto fue tú estabas pensando en el porvenir y el Dios que revela los misterios me lo mostró aquí escucha Dios te va a hablar o sea que Dios le habla a cada persona entonces el problema de esto es que a veces creemos que Dios le va a hablar a los jóvenes de la misma manera que me habló a mí aún así Dios respeta a tu individualidad Dios yo conozco historias de misioneros y de ejemplos que te podrían volar la cabeza y yo las cuento porque están documentadas que ha sucedido que Dios ha hablado como yo nunca hubiese pensado pero así fue la manera que pudo alcanzar y por eso es que si tú eres un burro Dios te habla como burro como el paso a Balam el burro te va a hablar perdóname David perdóname David yo no yo no no creo pues la Dios nos va a hablar escúchame Dios nos va a hablar de todas las formas necesarias para que yo entienda correcto porque a Balam le habló de forma personal y el último recurso el último recurso que Dios utilizó para que Balam entendiera y no entendió fue la burra oye es que no todo el mundo se sorprende con cualquier cosa igual que el faraón ajá y que tú me dices de Nabucodonosor que lo mandó a comer hierba eso es así que lo mandó a jastrarse como animal para poder entender y no quiso escuchar la voz de Dios pero por eso te digo no todo el mundo se sorprende como dice Carla hoy en día es lo mismo tenemos muchos faraones que Dios le envía un montón de cosas para que entiendan y no quieren escuchar endurecen su corazón endurecen su corazón todas esas cosas que endurecen su corazón son las cosas de este mundo cotidiano están aferradas a todas estas cosas que no permiten que escuchen la voz de Dios José Ancaro mencionó algo importante en el chat y mencionó a mi personaje que es Samuel dice que algunos aún estando en la iglesia y caminando con Jesús y caminando con Dios no lo conocen y eso es una gran realidad o sea no pienses joven no pienses adulto no pienses niño que por estar en la iglesia ya tú conoces a Dios o conoces a Jesús y tienes una relación personal con él o que estás siguiendo su voz o que estás siguiendo su voz no 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 siempre no siempre se escucha cuando el agua viene por el río a veces la que resiente te sorprende es importante que nosotros entendamos que la relación con Dios se desarrolla de manera íntima y personal de manera individual yo no puedo hacer que Rubén que Lenny que Kermit que el pastor Sebastián que Carla tengan una relación con Dios ahora yo puedo motivarlos a tenerla pero ellos tienen que decidir tenerla igual joven tú puedes tú puedes escucharlo pero necesitas tener una relación con Dios para poder escuchar su voz y aunque Samuel no sabía y no conocía a Dios él cuando entendió que era Dios que le hablaba ahí él le respondió asertivamente habla que tu siervo oye mira producción me está diciendo que resumamos así que vamos rápidamente a resumir básicamente la respuesta a nuestra pregunta de cómo podemos identificar la voz de Dios y básicamente nosotros estamos desarrollando un librito donde estas posiciones van a estar claras para altos para jóvenes como adultos a esta pregunta esta es la respuesta bíblica esta es la respuesta que la palabra de Dios nos presenta así que vamos a empezar con Kermit Cartellano como sintetizando en tres oraciones cómo podemos identificar la voz de Dios ciertamente Dios nos habla lo vemos desde Adán desde Abraham desde Jacob desde todo el Antiguo Testamento le habló al pueblo de Israel al fin y al cabo envió a su hijo para darnos un mensaje claro en persona de que él quiere salvarnos Dios siempre está hablando y de la mejor manera que puede hablarnos es a través de su palabra estudiándola yendo en oración y bajando los ruidos como dijeron dijeron ahorita bajando los ruidos del mundo para poder tener un oído perceptible a esa voz que nos está haciendo un llamado a entregar nuestras vidas a los pies de Cristo Jesús amén vamos con vamos con Ángel Rodríguez yo yo a mí me gusta ser un poquito más práctico joven que me escucha adulto que me escucha quiero dejarte con dos cosas como tú puedes reconocer que es Dios quien te está hablando saca el ruido espiritual órale al Señor e identifica dile Señor ayúdame a identificar qué cosas no me dejan escuchar tu voz yo quiero ser sensible a tu voz Dios te va a hablar nosotros no nacimos siendo pastores muchos de nosotros estábamos en lugares donde nunca planeamos llegar pero allá nos alcanzó el Señor amén porque tenía un propósito pero Dios va a sensibilizar tu corazón para que escuches su voz dile que te diga cuáles son los ruidos y número dos y número dos Dios no se contradice Dios no se contradice Dios es congruente Dios es el mismo cuando tú recibas un mensaje busca el principio en las Sagradas Escrituras busca el principio Dios no se contradice tenemos ahí a Joel tres cosas pastor basándome en el personaje son dos dos son tres 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 rapidito le voy a decir el texto donde está y le voy a decir lo que Samuel hizo y cómo Samuel pudo identificar la voz de Dios y cómo Samuel pudo ser uno de los hombres que mejor se comunicó con Dios número uno primera de Samuel capítulo tres versículo uno estar haciendo algo por Dios aunque aunque Samuel no conocía a Dios de manera persona íntima estaba en el templo trabajando para Dios el mejor lugar donde tú puedes estar es en la obra de Dios y en la iglesia haciendo algo para Dios porque es más susceptible o es más es más probable que Dios te hable estando allí número dos primera de Samuel tres tres estar en el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios sabes dónde Samuel dormía dormía al lado del arca del pacto está allí registrado y allí se manifestaba la chequina la gloria de Dios por alguna razón Samuel dormía allí y no dormía donde dormía Elía y sus hijos así que joven busca a Dios en el lugar donde Dios se manifiesta no busques a Dios en otro lugar busca a Dios en el lugar donde Dios se manifiesta y el tercero y el último primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 obedece la voz de Dios una vez identifiques que Dios que te está hablando obedécelo sin cuestionarlo porque a veces perdemos mucho tiempo en cuestionar a Dios y por qué y para qué Dios conoce los propósitos si tú estás seguro de que es la voz de Dios como lo estuvo Samuel obedécelo y Dios siempre va a guiar tu vida a pesar de que tú pienses que él está equivocado como lo pensó Samuel cuando fue a escoger a David Dios siempre te sorprende tenemos a Rubén Rodríguez tu joven que nos estás viendo en este momento familia que nos está escuchando tú te estás preguntando cómo discernir la voz de Dios cómo sé cuál va a ser el novio o la novia para mi vida cómo tomarla de mejor decisión para un empleo cómo 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 estar seguro si tomar la decisión correcta para lo que el médico me está aconsejando qué hago qué hago cómo cómo Dios me va a hablar bueno Dios te va a hablar pero mire lo que dice Juan eh 10 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen te lo voy a decir así simple y sencillo sabes cómo vas a reconocer la voz de Dios tienes que tener una relación con él debes de tener una relación con él y cuando tienes esa relación con él te voy a dar unos consejos sencillos para poder tener una relación con el señor de una manera práctica ora habla con él a través de la oración búscalo a través de sus sagradas escrituras como dijo Joel asista al templo que el Dios te pueda hablar en su templo y también busca consejería de personas que han tenido experiencia al escuchar la voz de Dios sostén esa relación íntima con él búscale y él te va a hablar y lo vas a comprender Carla Loyola que nos puedes decir en síntesis mira así como la salvación es individual la comunicación con nosotros y Dios es individual también y Dios nos habla de diferentes maneras y puede ser que te hable como le habló a Nucronosor que fue hasta comer tierra y comer pasto o como Job que sacó todos los días y fue un amigo y hablaba con él todos los días es nuestra decisión ¿verdad? a llevar escoger a qué nivel es que Dios nos va a hablar lo importante es que Dios siempre nos está hablando hoy en día nos está hablando y está de nosotros a ver si los vamos a escuchar y quién sabe si esta cuarentena obligada fue simplemente un acto de Dios para que bajáramos ese volumen del mundo y lo escucháramos a él si quiero decirte joven que me estás escuchando y adulto que nosotros con esta pregunta estamos discutiendo de una manera totalmente diferente la creencia número 11 que nosotros tenemos como iglesia crecer en Cristo cómo podemos conocer la voz de Dios solamente podemos hacerlo cuando decidimos ser amigos de Jesús cuando nosotros realmente desarrollamos una relación personal con Dios cuando dedicamos tiempo al estudio de la Biblia la oración la meditación en su providencia y le alabamos y le adoramos en la congregación y cumplimos la misión siguiendo el ejemplo de Jesús de una manera integral así que básicamente esa es la respuesta si tú quieres saber la respuesta todos estos elementos nos nos presenta la palabra de Dios y también Dios nos ha hablado también de los profetas espíritus de profecía nos habla de la importancia de tener una relación personal con el deseado de toda la gente que se llama Jesucristo si eso es lo que hacemos nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas hemos llegado al final de nuestro programa en redes queremos orar en estos momentos por ti para que nos puedas sincronizar también la próxima semana estaremos contigo durante varios lunes así que queremos orar esperamos que este tema haya sido de bendición así que en estos momentos antes de orar se está despidiendo de ti Joel Ríos Joel despídete Dios te bendiga joven y recuerda que Dios siempre está hablándote Ángel Rodríguez joven Dios quiere darte más Dios quiere darte más de lo que esperas Dios quiere bendecirte mucho más de lo que esperas aferrate a él Rubén Rodríguez jóvenes estén prestos a escuchar la voz de Dios dice la palabra de Dios aquí yo estoy a la puerta y llamo como si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo abre la puerta de tu corazón y Dios te va a hablar Carla Loyola joven bájale el volumen al mundo y sintoniza la red de Dios y que es mi castorre castellano querido amigo joven que me estás escuchando que la paz de Dios sea contigo en esta hora y pon tu oído espiritual en sintonía con el cielo para la gloria y la honra de Dios Dios te bendiga recuerda que en redes son respuestas que te satisfacen para poder contestarle a los adultos en tu iglesia vamos a estar orando por algunas por todos los que nos han llamado por todas las peticiones el tiempo ha llegado a su final y queremos que te puedas acostar con la bendición de Dios y saber que Dios te ha hablado en esta ocasión querido padre gracias por esta oportunidad porque eres un Dios maravilloso oh señor reprendemos al enemigo que a veces se nos pone aquí un oído diciéndonos cosas raras y nosotros creemos que eres tú y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo tu voluntad señor si en un momento hemos tomado una decisión de alguna manera así como dijiste como el profeta Natán que dijiste no David no va a construir el templo tú no dijiste que eso era bueno que Dios le iba a bendecir pero yo no estoy de acuerdo con eso si señor si hay algo que en nuestra vida hemos decidido y no debe ser así corrígenos ayúdanos a poder comprender cuál es cuál es tu voluntad para nuestra vida y que nosotros podamos estar abiertos a que tú puedas bendecirnos bendice los que nos están viendo por las redes sociales aquellos que nos están sintonizando por cualquier medio gracias señor porque ellos están aquí ayúdanos a escuchar tu voz porque algún día escucharemos tu voz diciendo venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo y queremos estar listos para ese momento bendice a la juventud y a los adultos y que juntos podamos siempre estar en redes con Jesús lo pedimos todos en ese nombre glorioso amén 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 a la juventud a la juventud Gracias por ver el video.